Las artes marciales. El arte maravilloso de meter pichazos con estilo. El ser humano lleva miles de años buscando formas de refinar y estilizar la clásica sopa de muñeca. Desde el Kalaripayatu de la India, conocido como el primer arte marcial de la humanidad, hasta los nuevos contextos de las artes marciales mixtas, las personas siempre se han visto atraídas a las artes marciales. Algunas pocas por practicarlas y miles por verlas en el cine. Su popularización ha permitido a cientos de no iniciados conocer distintos aspectos del origen y tradiciones de las artes marciales, lo cual nos ha llevado a ver que en varios casos los antiguos maestros tuvieron sus propios maestros en el mundo animal. Es por eso que hoy hablaremos del que podría ser el sensei más famoso del mundo animal. Quítense los zapatos y hagan su reverencia porque hoy vamos a hablar de las mantis. Las mantis son insectos. Y antes que nada, no puedo creer que tengo que hacer esta aclaración, pero los insectos son animales. Espero que la mayoría de ustedes oigan esto y digan, di, obvio huevón, pero la verdad es que hay miles de humanos adultos que están seguros de que los insectos no son de hecho animales. Para ellos, hacemos un pequeño repaso de ciencia de tercer grado. Existen cinco reinos en que se clasifican los seres vivos. Tenemos a Monera y a Protista, que en general no se ven sin microscopio, así que no nos importan. Luego tenemos a Fungi, los hongos, Plantae, las plantas y Animalia, los animales. Así que amiguitos, si los insectos no son animales, ¿qué son? Plantas, hongos. No, mae, los insectos son animales. Y pese a ser de los animales menos complejos a nivel cerebral, siguen siendo más inteligentes que cualquier obtuso que cree que los insectos no son animales. Ahora sí, retomamos. Las mantis son insectos, y para ser más específicos, son mantis del orden de las mantis y la familia de las mantis. Y todas las subespecies son mantis. Aquí no voy a cagarme en los científicos, como suelo hacer, porque cuando usted es un bicho tan ajacha como las mantis, usted no necesita más que su nombre para que la gente entienda quién carajos es usted. Todas las especies de mantis, que son como 2,400, se achantan por todas las zonas tropicales y subtropicales. Básicamente, cualquier lugar donde haya bastantes plantas le promete. Lo cual es curioso, porque estas compas no le hacen alabar a crudivegana. Si la cosa se pone fea, pueden llegar a mandarse polen, que es alto en proteínas, pero suelen solo hacer esto cuando están muy jóvenes para cazar o cuando no hay de otra. Probablemente porque les da miedo que las traten de hipsters alternativas. Pero no, descontando esto, las compitas son completamente carnívoras. Y son, de hecho, las técnicas que inventaron para suplir ese estilo de vida lo que las hace la leyenda del kung fu que conocemos hoy en día. Efectivamente, en general, la mayoría de las mantis tienen una movilidad bastante pobre. Incluso verlas volar es más triste que ver un centenial soñar con una casa propia. Esto porque todos los huevitos de su canasta los invirtieron en ser cazadoras de emboscada. Y para lograr esto en la forma en que lo logran, las mantis tienen tres herramientas. El primer toque que tienen es su camuflaje. A diferencia de mi compa el pulpo, las mantis no pueden andar cambiando de colores y texturas. Es por esto que las compas se comprometen con un papel y lo interpretan hasta la muerte. O sea, pegan un chabelo. Efectivamente, dependiendo del hábitat de una mantis pueden tener camuflajes muy distintos. Si la mantis vive en Costa Rica, donde puro zacate y plantillas verdes, la bicha se vuelve verde. Si la mantis vive en el suelo de bosques tropicales, donde siempre hay hojas muriendo, se convierte en una hoja muriendo viviente. Si la compita vive entre guarias asiáticas, la compa al suave se convierte en una guaria asiática. Y si vive en África subsahariana, pues la mae sabe que vive en un barrio bien rudo y entonces sabe que el único camuflaje posible es verse como la mae más ruda de todas. Puede uno preguntarse cómo estas bichas crearon adaptaciones tan específicas mimetizándose con una planta en particular. No tengo la respuesta, pero tengo la hipótesis de un perro comediante. La misma inutilidad para moverse de las mantis hace que elegir una planta súper específica y disfrazarse de ella por el resto de su vida sea una estrategia viable solo para una vagabunda como ella. De nuevo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. El segundo toque a hacha de las mantis son sus ojos. Las mantis no tienen un tercer ojo, no, tienen un cuarto y un quinto. Efectivamente, las bichas tienen tres ojos en su frente que detectan luz y movimiento en forma rudimentaria. Estas artistas marciales alcanzaron la iluminación tres fucking veces. Nitenshinhan logró esa vara. Pero lo más rajado son sin duda sus dos ojos de los lados. ¿Ve sus grandes pupilas negras con las que ella parece esternos vigilando? Pues ya cayó en su trampa. Esas son pseudo pupilas. ¿Usted realmente cree que la compa sería tan básica de tener pupilas como nosotros? Haga mi favor, papito. Los ojos de las mantis están compuestos de cientos de grupitos de receptores hexagonales. Todos reciben las imágenes y las superponen. Justo como nosotros y ustedes usamos un par de ojos para tener dos imágenes distintas que superponemos para crear una imagen 3D. Las mantis hacen ese toque pero cientos de veces. Esto permite a la mantis tener un tipo de visión que es 3D, pero además es 4K y HD y hasta what the fuck. No es un 3D como el del humano que permite detalle en imágenes estables, sino que permite estar atentas al movimiento por más imperceptible que sea. De hecho, se cree que las mantis son el único invertebrado con este tipo de visión estereoscópica, a la que se le suma ser el insecto con la cabeza más móvil de todas, para crear un bicho que siempre está pendiente de qué se mueve, hacia dónde se mueve y qué tan rápido se mueve y todo con el fin de tratar de evitar que se vuelva a mover en su vida. Finalmente, una vez que la mantis se aseguró de ver y no ser vista, puro Metal Gear Solid 3 Snake Eater puede pasar a la acción. Para esto, la mantis deseó convertirse en la envidia de los carajillos metaleros super-egis que la escuadra Edward Scissorhands y reemplazó sus patas por lo que básicamente son dos sierras combinadas con oses combinadas con katanas. Ellas no usan esto para cortar, sino para empalar a sus víctimas. Y gracias a su visión lo hacen con una velocidad y precisión puro Bruce Lee con sus chacos. Las mantis más rápidas pueden tener un tiempo de reacción para atacar de 50 milisegundos. Para que usted se haga una idea, una persona normal dura 100 milisegundos pestañeando. O sea, que si usted se está agarrando con una mantis, usted pestañea y ya lo mataron dos veces. Esto le permite a la mantis poder comerse a cualquier bicho más pequeño que ellas, pero les dio una confianza que realmente fucking perturba. Se sabe que una mantis motivada puede comerse una lagartija. Y eso es weizo, porque ya no van a esperar que la lagartija muera antes de empezar a comerle la cara. Y esto no se compara a lo fucked up que se ponen las mantis cuando deciden que quieren un poquito de carnes blancas y se monchan un colibrí. Efectivamente, la mantis es tan rápida y tan letal que son depredadores de los que son básicamente los animales espirituales de consumidores de perico, los colibríes. Y por cierto, cuando agarran uno de ellos, las madres pasan en dos segundos de una película de Bruce Lee a una de zombies, porque lo que se van a monchar primero es el cerebro. Finalmente, hay que hablar de un tema muy conocido entre las mantis, su acto amatorio, su pulseo, pues. Es ya cultura popular que cuando el macho se manda, pues, al macho se lo mandan. Digo, la hembra puede elegir entre polen y Juan. Y de ahí, promete más Juan. Y lo más loco de todo, es que de hecho, a nivel de preservación de la especie, les promete. Verán, se sabe que entre las mantis, cuando un macho pierde la cabeza durante el acto, D, el compás dura más, y durar más, aumenta la exitosa transmisión del material genético. Y tiene sentido. Piénsenlo, hombres. Cada vez que usted ha fallado en el acto carnal, ¿por qué es? Porque le da la pensadera y ahí se gela. Las mantis no tienen ese problema. De hecho, para ese punto, no tienen ningún problema, excepto un caso bastante grave de muerte. Pero al final, todos llegamos ahí. Así que, damas y caballeros, esas son las mantis. Unos seres feroces que nos enseñan todos los días que, para triunfar en la vida, hay que tener buena visión, no temerle a la muerte y ser capaces de disfrazarse de una orquídea asiática. Llegamos al final del video. Respeto completo del piso al techo a los tejones legendarios, Miriam Susana López, Edwin Hernán Hurtado, Juan José Sierra, Noely Anderson, Ken Caldi, R.Leonardo, Eduard Soto Vargas, Katherine González Hurtado, David Berumen Lozano, El Ravs, Jaciel González Vélez, Coqui, Oscar Ramírez, Juan José Hernández, Leonardo Vásquez y El Manatí Sabroso. Como siempre, no soy creador ni dueño de ninguno de los videos de fauna. Créditos en la descripción. Hoy les recomiendo al Titán de Tearsu y su video The Insect Tear List. Recuerden mostrar visión al pegar toques como comentar, compartir, suscribirse, hacerse miembro del canal y recordar que usar falacias ad hominem es una forma segura de mostrar ignorancia. Yo fui Perrillo y usted es la Congregación Secular. Bueno, me fui. Gracias. 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 Gracias.